a más o sea no les puedo explicar tenemos todo lo que está pasando en londres en vivo en directo tenemos exclusivos de todo tipo ok tenemos vídeos tenemos un contacto directo con londres con el protagonista de la historia que hemos visto del enfrentamiento con los dos viejos comunistas en en la corte tenemos la confirmación de uno de los personajes que se están hablando que está en londres tenemos la confirmación una foto clara que se ve en fin y después viene el roberto san martín para acá no 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 así mismo no 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 es que esto es de hoy es de exclusiva en exclusivas de verdad que tienen que compartir este vídeo porque se creen que han visto todo que han visto todo lo que pasó ayer no 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 primero que nada la protesta de londres y el juicio de londres que tanto hemos cubierto aquí desde juntas y revueltas pues ya está cumpliendo ahora mismo como decía li vamos a tener un súper contacto si dios quiere con londres ahí en directo vamos a ver qué está sucediendo exactamente y bueno tenemos esto de de robertico san martín mira estas son las últimas imágenes vamos a poner imágenes que es lo más importante estas son las más fresquitas señores esto fue tempranito en la mañana un momento porque tengo varias tempranito y 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 Brutales, son las primeritas y eso hace como una ola, pero son más fresquitas. Brutal, brutal, brutal. Magnífico, magnífico. Bueno, tenemos a nuestro queridísimo... Déjame parar este segundo. Tenemos a nuestro queridísimo Leo Libertad, mi amor, desde Londres, conectadísimo para entrar a hablar con nosotros y a contarnos todo lo que ha hecho, porque el Leo ha estado acabando, mi amor, con la Quinti y con los mangos. Hola, hola, hola. ¿Nos escuchas, querido? No tengo sonido. ¿No nos escuchas a nosotros? No tiene sonido. Sal y vuelvo a entrar. Sí, ok, sal y vuelvo a entrar. Vamos a ver que se va a conectar Leo, que está ahí en Londra en este momento. Déjame mirar a ver si ya Otahola llegó, porque el vuelo de Otahola se había atrasado y por eso no están esas imágenes, pero ya debe estar ahí con Leo y con el resto de la gente, Ana. Ah, que seguramente, seguramente. Si quieres podemos también ver dentro de lo que entra Leo, el gran video que ha sido viral, bueno, va a estar entrando y saliendo, pero todos los han visto, todos los han visto. Sí, bueno, lo podemos poner, lo podemos poner y lo comentamos con él. Para que nos cuente exactamente qué pasó, cómo ocurrió eso. Mira, sí, 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 sí. El primero lo persigue acá, déjame ponerlo aquí y vamos a ver si nos escucha primero. Sí, ya las escucho perfectamente. Ahora sí, ustedes me escuchan a mí. Sí, te escuchamos. Clarito, mi amor, te escuchamos. ¿Qué te puedo decir? Mi vida, fuerte todo. Muy grande. Felicidades, Leo, por tu labor, que es continua, lo podemos, pero bueno, estás ahí representándonos a los que no pudimos estar allá en Londra y haciéndolo maravillosamente bien. Te has vuelto viral, sin dudas, cómo corresponde. Has puesto sobre la mesa el gran tema, ¿no? Cada uno aportando su granito de arena, pero el tuyo creo que es un meteorito lo que te has puesto. Cuéntanos del enfrentamiento, cómo fue, cómo pasó, cuéntanos todo. Y bueno, primero que nada, muestren lo que está pasando ahora. Claro, déjame, déjame les muestro. Aquí. Ay, se le fue. No se puede estar como muy improvisando, yo creo. Es que la conexión está mala, la conexión está mala. Ahora vamos a ver todo, pero vamos a ver qué fue lo que hizo Leo, que es por primera vez que sucede, Ana, porque los venezolanos siempre hacen esto, los hemos visto siempre, pero los cubanos nunca habíamos podido hacerlo, porque los esbirros no se exponen casi nunca a la luz pública, así como está sucediendo en Londres en este momento. Entonces, mira acá el primer video de lo que pasó ayer en Londres, de lo que hizo el propio Leo. Míralo aquí. Él se encuentra con este hombre. Pero miren cómo se esconde. Yo puedo entrar ahí también y grabarlo. Este señor. Este es el señor. Mira, ahí lo tiene, mira, ahí lo tiene. Mira cómo se esconde, mira cómo se esconde. Este se les ha obligado, imagínate, a salir de la cueva con ese juicio. ¿Por qué no quiere dar la cara, señor? Para todos ustedes en este lugar, este señor se refiere al dictador de la humanidad. Él es un matador. Él ha estado matando a la humanidad por 65 años. ¿Por qué no se esconde? ¿Por qué no se esconde a un frío cubano? La democracia puede decir, pero estás matando a la humanidad. Lo siento, chicos, no me gusta la historia. ¿Por qué no se esconde a mí? Mírenme a la cara y dígamelo. Este es el mafío cubano que se esconde en Londres. León, dinos primero quién es esta persona que está ahí. Bueno, yo, o sea, yo a todas estas, yo no sabía a quién yo me estaba enfrentando. Pero sí sabía que era una persona de algún tipo de rango en el régimen porque cuando él me ve a mí, él me empieza a esquivar. Y un equipo de seguridad que ellos tenían afuera del tribunal esperándolos, cuando salieran, me empiezan a empujar y a darme como codazos. Y yo dije, pues, desde luego esta persona es alguien importante. Yo sin saber quién era. Y ellos empiezan a esquivarse de mí, a esconderse de mí. Y el señor, este señor, que es Rodolfo Dávalos, hubo una confusión. No, 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 no. Rodolfo Dávalos es el otro que está en el carro con él. Y cuando tú enfrentas en el carro, te voy a poner, este hombre que tú persigues ahí es el Jason, el judío. No, es Rodolfo Dávalos y la hija Lourdes Dávalos. Sí, no, no, este hombre que está ahí, no. No, el que está ahí con el sombrero es Jason. Dávalos es el otro que está con él en el carro, el viejo con la nariz de porrón. Te voy a poner el video para que sepas, para que veas los dos. Dame un segundito, que lo tengo aquí también, que es el otro video donde te enfrentas a ellos, dame un segundo, en el carro. Ay, la madrina lo quitó. Espera un segundo para buscarlo en el chat, en el otro chat, porque la madrina lo quitó de acá el video, lo quitó de Instagram. Pero bueno, vamos a ir comentando, vamos a ir comentando. No, claro, yo les puedo contar un poquito para así poder, bueno, seguir aquí en la manifestación del día de hoy. Hoy en la mañana llegamos bien temprano, llegamos a los 7 de la mañana para poder estar aquí cuando ellos llegaran, porque ellos llegaron muy temprano, ellos llegan súper temprano. Y llegó una comitiva del régimen cubano en la cual estaba, y lo puedo confirmar yo, Humberto López, que no entiendo, que ha sido involucrado en todo esto. Llegó el señor este Dávalos, que para mí es Dávalos, y su hija Lourdes Dávalos, que es una abogada cubana que vive en Madrid, que es abogada, bueno, supuestamente de Meliá, y toda esta gente y toda esta entramaje y otras personas que vienen con ellos. La persona que decían que era Alejandro Castro, que al final, bueno, no, no he estado muy entanto y no sé quién es en realidad. No, Alejandro, Leo, déjame mostrarte. Estas personas siempre intentan detenerte, o sea, ellos intentan como que pararte, no, no pueden hacerlo, por supuesto, y te miran y se ríen, su relación es reírse, o una risa nerviosa. O sea, ellos no contaban con todos estos cubanos, déjame ver cómo pongo mi cámara, que están aquí en este momento. Como ven, somos muchísimos cubanos en esta esquina, que es justo aquí, a ver, detrás de mí, aquí, este edificio es La Corte, y entonces todos los cubanos están aquí reunidos en esta esquina, son muchos cubanos para hacer en Londres, para hacer invierno incluso, y la emoción es palpable, la vibra es palpable, de todos los cubanos, las personas de aquí entienden lo que estamos haciendo, les hemos explicado a todos, por los carteles, por la consigna que hemos quitado en inglés, y esa es la vibra en este momento aquí. Ellos están ahora, como están de receso, para almuerzo, hay personas dentro del juicio que han podido entrar, estuvo Habana de la Torre, y Darío Fernández, nuestro amigo Darío Fernández, han entrado al juicio, la percepción de ellos ha sido de que la defensa cubana está un poco desubicada, no está bien conectada con el caso, no sé qué pueda significar eso, si bien o mal, pero bueno, ya veremos después el resultado, y eso es lo que está, ahora mismo, aquí aconteciendo. Sí, mira Leo, déjame ponerte el video para que veas lo que te estoy diciendo, porque Cubanet te lo reportó, están las dos personas ahí, dame un segundito, míralo aquí, Cubanet reporta que estaba Jacobo Paison Weiner, el expresidente y fundador del Banco Exterior de Cuba, que está vestido de negro, y Rodolfo Dávalos, que tiene un abrigo color mostaza y luz del abrigo que su hijo. Exacto, el de la abrigo. Los tres estaban en el carro que tú, en el taxi, cuando tú lo despegas. Aquí se están viendo los mafiosos, ahora nos volveremos a ver, no conmigo, con la justicia. El del sombrerito, el de mostaza es Dávalos. Es el Dávalos. No mami, Dávalos es el de negro, el de negro. No, el de negro es el de mostaza, es un inglés. No, no había más, eran dos hombres, el señor mayor y la rubia. Si se nota la cara y todo en el otro video de niños. Oh, ok, ok, el de mostaza Dávalos y entonces Jacobo Payson Weiner es el presidente y fundador del Banco Exterior de Cuba, es el que tiene el abrigo negro. Exacto, correcto. Debe ser. Vamos a poner lo que hiciste, Leo, porque te mereces un gran aplauso, la admiración, el respeto, el reconocimiento de todos los cubanos. A ver la cara y van a pagar por todo lo que le han hecho. Don't take him, don't take him, they're killers, they're mafia, they're mafia, they're gonna pay you with the money of the Cuban people. They're gonna pay you with bloody money. Ahí yo le decía al taxista que no lo llevaron. with bloody money. They're paying you with bloody money. We will see you again, we will see you in the courts and you will have to pay all the donations that do the Cuban people. The justice will make you pay. And both of you gentlemen, I am so sorry and you're defending the Cuban mafia. Look, miren bien la cara de este señor. Asesino, dictator, criminal, dictator, killer, mafia. You will have to respond to the Cuban people and to the world. You will respond. Oh, yes, for sure. You all go to jail. No, they're killers. Be careful. Yes, they will. They're mafia. They have killed my people. They have killed the people for 65 years. Goodbye. Have a safe trip if you can. You can subscribe to our Telegram Scaneando. Brutal. Brutal. Gracias a todos. They were not talking to anyone here at that time. That's for 5 in the afternoon. And they were surprised. They were surprised. They were surprised. They were like transposed because they were not talking to that. They were nervous. They were nervous. nervous, of course. But they didn't expect that moment and they felt a bochornados. And I think that's what has to happen. That's what they have to happen. They have to have peace in any place. They have to feel the bochornos, the peso of what they have done with the cubans where they want to go. And the woman rubies Lourdes D'Avalo goes to Miami every two or three months. Today she came here in the morning and she reed. But after that incident she closed Instagram and she had information in Cuba, in the carros of Cuba, in the hotels of Cuba. And then she closed because it seems like the people started go to and she was the who was the person in the time. said, why go to there? They come here and the man from the of the mostaza. He said, it was the only that I heard. And they thought they thought that inside the cafe I could enter. They think in their idea of Cuba que yo que es para turista y yo entré al café y bueno me disculpe con el dueño del café por supuesto yo no estaba ahí para crear un disturbio pero si le dije a todo el mundo que estaba en ese café que estas personas son unos asesinos y que han apoyado la represión que han apoyado la guerrilla la violencia la guerra en muchos lugares del mundo y que eso por supuesto genocidas no caminando libremente por las calles de londres vestidos como europeos pero son realidad asesinos algo que están los cubanos gritando llegó alex alex no lo sé no no estoy mirando todavía hacia allí pero después no debe estar me imagino llegando en cualquier momento entonces ellos no están ya estoy aquí estoy en vivo con las muchachas estoy en vivo con las muchachas gracias por hacerlo lo hace en el nombre de todos nosotros que no pudimos estar han hecho una labor maravillosa de verdad que muchísimas gracias a todos a todos a todos a todos los que están ahí sin dudas son maravillosos tremenda jornada de verdad que sí a la cerca de las ocho y media de la mañana hora de inglaterra ha entrado toda la camarilla cubana al juicio y una de ellas traía un bolso louis vuitton y tuve el privilegio de poder decirle en su cara face to face pero que ladrona eres hija con un bolso de louis vuitton y la gente en cuba pasando hambre estás loca que y ella sonrió así porque no tiene ningún tipo de vergüenza esta gente ya no le queda hueso ni coyuntura no le queda nada porque no han tenido vergüenza en su vida me alegro un montón por el trabajo que ustedes hacen también sigan adelante chicas que va muy bien ustedes también están haciendo algo muy grande gracias gracias por hacerlo entre todos entre todos es inevitable agradecer a alex cotaola por convocar aquí cubanos que han venido desde suiza desde alemania desde el norte de inglaterra desde españa desde francia una familia con un niño incluso o sea gente de toda de europa gente de eeuu de los ángeles de nueva york o sea gente de verdad de muchos lugares donde hay cubanos con mucha dignidad con mucho compromiso con el tema de la libertad de cuba y que entiende la importancia de todas estas cosas y bueno si cayó en esta nota las tengo que dejar porque estamos aquí hay muchísimo movimiento y policía la policía siempre apoyándonos muchísimo muy 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 intentemos si quieres que hay un par de horas antes de terminar el show intentemos un momentico rápido para que no hay una extracción en el ya como a nueve y media de acá como en dos horas bravo mi amor amamos bravo yo también te queremos mi amor que fuerte mi vida hay que joderse ay dios mío dios mío dios mío que maravilloso que grande todos los cubanos que claro como se recoge el bueno el fruto también de un trabajo de una labor tan amplia sin dudas en cada convocatoria que hace alexander otaola pues se siente esa emoción que genuina que es honesta porque es así y lo podemos sentir lo hemos sentido cada vez que se hace este tipo de manifestaciones está una de las más importantes yo diría de las más complejas porque es un lugar donde si nunca se ha hecho una protesta de cubanos yo creo que no creo que en londres si se hizo no me acuerdo cuando la hubo una protesta que se hizo en todas partes que se hizo en eso y había dos o tres había dos o tres cachitos o sea literalmente tres personas pero sin duda sin duda es de una relevancia absoluta de un mira diario de cuba pues aquí ha sacado una última nota señores muchas gracias vamos a compartir los veo lento esto hay que compartirlo ya urgente porque están teniendo la información de primera mano de lo que está sucediendo en londres viene robertico san martín en un ratico tenemos todos los datos la exclusiva ahora vamos a reanalizar las imágenes con detenimiento porque obviamente prestándole atención a leo que está ahí en el campo de batalla directo en esta ocasión pues no podíamos abandonarse lo vamos a mirarlo con calma pero mira yo un segundito que interesante este dossier que está sacando diario de cuba sobre justamente dávalos y su hija ves aquí los tienen tienen estas imágenes y aquí dice bueno quién es rodolfo dávalos no para contextualizarlo dice desde que dirigiera desde la habana el proceso judicial impulsado por fidel castro a favor de los cinco espías de la denominada red avispa la importancia de rodolfo dávalos en la sombra del aparato de poder se hizo evidente su carrera ascendente de la década de 1960 en los tribunales de matanza lo llevó a aproximarse al empresariado español cuando en 1993 se convirtió en asesor de la empresa mixta cubana cubana española cubana de la que acabó siendo director general en 1997 en un periodo en que también dirigió el bufete internacional posteriormente además de ser como asesor de ministro de justicia para inversiones con china empresas inmobiliarias y litigios internacionales demostró la confianza que le tenía fidel castro quien lo integró al equipo de especialista de su campaña de propaganda por el regreso de cuba a elian gonzález denominada la batalla de ideas según su biografía oficial revelada en 2012 en ocasión de que el gobierno le entregara el premio nacional de derecho carlos manuel de césped ha atendido importantes negociaciones sobre empresas mixtas contrataciones internacionales arbitrajes internacionales procesos judiciales y otros asuntos jurídicos internacionales en 27 países bueno y menciona una serie de países que es prácticamente el mundo entero por si no bastara fue parte de las comisiones que redactaron proyectos legislativos como la ley general de vivienda de 1988 la comisión para reforma constitucional de 1992 que preparó la ley de inversiones extranjeras en el 95 entre sus competencias está ser árbitro de la corte de arbitraje del comercio exterior de la cámara de comercio de la república de cuba árbitro internacional de la corte civil y mercantil encima de madrid y de la corte internacional de arbitraje de la cámara de comercio internacional en sede en país el jurista escribió también un libro sobre el caso de los cinco espías titulado eeuu versus cinco héroes un juicio silenciado en que defiende su tesis de que el proceso contra los agentes reclutados por la Habana para para espiar exigió el quiebre del sistema judicial de eeuu en fin con tales méritos puede puede dudarse de su participación en el pleito que tiene lugar en londes para confirmarlo la mañana de 23 bueno ahí viene que se les vio y tal y tal lo pongo esta pequeña biografía como para poner en contexto la importancia de esto que ha hecho leo porque no es que confrontó y por supuesto el de inglés me imagino que también sea es muy importante porque era el presidente no entonces no confrontó a dos castristas cualquiera aunque cualquiera nos sirve y todos son para mí por igual como quien dice pero esto es un pez gordo dos peces gordos porque el otro tipo es el fundador creador del banco exterior de cuba o sea estamos hablando del tipo que ha creado todo el entramado financiero exterior en el extranjero para los lavados de dinero mira te quería mostrar que encontré las las fotos de los hermanos bábalos de la hija y del hermano que ha estado aquí en perdón ayuda de n con todo su ok este que ha estado aquí con canel el muchacho de este ahora te lo voy a poner mejor para que lo veas este hombre y esta mujer estos son los dos hijos de de señor dávalos y esta es la muchacha que viene continuamente a miami este es el muchacho que vive en miami y que una polémica recientemente con él estos son los dos hijos esta es la rubia que está con él allí que también que trabaja en un bufete español igual que el propio dávalos y que son los que llevan todos los asuntos de cuba en en el exterior todos los asuntos legales que fue precisamente parte del equipo de defensa de los cinco y me gustaría que nos quedáramos con estas caras porque son los hijos de él son actos funcionarios castristas que viajan y viven con el dinero pueblo cubano y además entran y salen continuamente de eeuu en el caso de él que se llama rodolfo también pues vive en miami este muchacho míralo aquí con canel te lo voy a mostrar un segundito que lo tengo con canel aquí es inexcusable que estas personas estén viviendo aquí en miami como si nada teniendo relaciones directas con un enemigo de los eeuu que se reúne con putin y le da la mano que tiene las conexiones más profundas con la dictadura cubana y siguen viviendo aquí yo me quedo siempre perpleja sabes la familia bávalos míralo aquí aquí con canel a él con lópez calleja con el bruno parrilla mira el padre aquí la hermana que es el reportaje este que vimos y después aquí el hijo del asesor del gobierno cubano mira vuelve defiende déjame ver este este porque esto fue una polémica que hubo hace poco defiende el castrismo desde miami dice si la revolución se cae me vas a encontrar en cuba con mi padre rodilla en tierra fusila en mano defendiendo la obra de fidel es lo que dice el tipo ok fusil en mano defendiendo la obra de fidel mi amor y este tipo vive aquí en miami vamos a mirarle bien la carita porque ya él ahora está barbudo está con otra pinta míralo claro claro si parece otra persona por completo con las gafas eso es camuflaje a la cara él reside en miami y además es con todos con la pinta de otra ola es para dar confianza para producir confianza en los anticastristas claro claro porque tú me vas a decir las gafas la barba o sea claro claro tremendo y tremendo en un vértico de 51 fue donde dijo eso y habitualmente a través de sus redes sociales también lo hace aquí está la entrevista del mundo bueno estos son para que no nos olvidemos de sus caras y si usted lo ve en miami pues haga lo que hizo leo también no y los los avergüences que no tengan paz que no tengan paz si yo no tengo para mi pueblo también no tiene paz tú tampoco no puedes tener paz como como diría la misma izquierda no dice eso creo los americanos bueno así mismo usando sus mismos sus mismos métodos es porque son los primeros que que son son como dicen muy muy ladrones como decía tania muy descarados desvergonzados sin principios por supuesto tienen que estar huecos para poder seguir lucrando con el dolor de la gente de verdad súper orgullosa de todos los los juanos que están ahí estamos hablando de un momento histórico momento único que de verdad que con todos quisiéramos estar allá como que no pero sabemos que bueno para eso es dividirnos fuerzas y tener todos los frentes cubiertos no y simultáneamente seguir atacando estamos hablando de un juicio donde está el señor humbertico lópez que es para tener una orden llevarse los presos a todos eso es un hecho señores ahora vamos a mostrarles la imagen de humbertico lópez como no y tremendo tremendo vamos a mostrarle esa imagen en un momento ana y quería comentarte en los carteles me encantan los carteles que han llevado vemos ahí que está el código el código qr que promueve alex otahora y cubanos por el mundo con todas las denuncias con todos los abusos que comete el régimen están en ese código qr y si te fijas dice condena al régimen cubano condenen al régimen cubano cuba estado fallido este otro sábana blanca dice cuba es un estado fallido este dice abajo la dictadura allí aquel que está arriba dice los los dictadores comunistas son los los verdaderos buitres muy bueno muy bueno muy bueno me encanta cuba un estado fallido el gobierno cubano odia a los cubanos el psc tiene que pagar o sea es brutal es absolutamente brutal lo que han hecho lo que están haciendo en este momento los cubanos ahí estoy súper feliz pero ya no no seguro seguro es que estamos hablando estaba pensando mientras vivas comentando no que estamos hablando de de que puede ser una puede ser y aquí lo hemos cubierto de verdad que sí amplísimamente de de ese soplo que puede tumbar esa casita no es otro de los tres servitos de esa casita que está construida con un material súper endeble estamos hablando y aquí vemos los datos los conocen creo que bastante bien por lo menos toda la audiencia habitual y todos los cubanos que han estado pendientes estos son cifras altísimas sabemos que se está discutiendo por la ínfima parte de toda la deuda que cuba tiene y si se logra hacer justicia y si el la justicia está blondinense pues funciona de manera justa correcta y estos buitres como dirían ahí los manifestantes los patriotas cubanos que están en inglaterra pues entiendan esto y les hacen cumplir le hacen pagar por por ser tan ineficaces por ser tan mentirosos ladrones y todo y todo lo demás por no querer pagar por endeudar a todo un país para siempre a siempre no pero cuando estemos nosotros a dudaba pues si eso logra suceder sería sería sin dudas el el principio del fin que ya es hace mucho tiempo pero aceleraría el proceso sin dudas mira dice vasco avalia chicas daba lo que no es parte de los abogados litigantes en este juicio el va de observador y asesor político bueno él es parte del equipo es parte del equipo obviamente o sea tú no vas de asesor político de un equipo de abogados si no pertenece al equipo abogado es nueva de de público él está ahí como parte de del equipo defensor del régimen y su hija más importante aún también porque recordemos que este es el uno de los bufetes es que va que defiende a cuba en este hay un bufete inglés donde hemos visto los los abogados ingleses ahí que me parecen súper jovencitos a mí me parece que qué con razón están como despistados como salieron inmediatamente ayer lunes se reportó que salieron inmediatamente porque los argumentos parece que los dejaron como sin palabras y ellos pidieron un receso nada más empezar el juicio se retiraron y ahí es donde se especuló cuando llega el señor dávalos es cuando se especula que estaba alejandro castro espina y que no es alejandro castro espina ha sido una confusión tenemos que tener mucho cuidado antes de lanzarnos a reportar fulano fíjate que lo de lo de humberto con el vídeo que han puesto yo no yo dije eso no es humberto pero tenemos la foto tenemos la foto de frente gracias a leo mi amor que estás en un trabajo espectacular tenemos la foto de frente de un vertigo del hombre tico del vertigo cubano y ahora vamos a ver porque está un digo ahí porque yo quisiera saber ellos que no cubren nada están ahí en los que se yo sé sé para qué estaba pues ahora lo vas a contar mi amor para que me digas porque yo estoy un poco perdida antes déjame antes de ver un vertigo y todo eso que tenemos las fotos exclusivas déjame recomendarte a nuestra queridísima su lema ruiz y todo su equipo de my mortgage miguel campos esposo osmani garcía que no es el cantante es un hombre maravilloso que forma parte del equipo de ellos también así que todos ellos son gente increíblemente buena increíblemente inteligentes profesionales me encantan nos encantan y a ustedes le van a encantar también quién mejor que ellos para que te ayuden a lograr tu sueño americano te pueden financiar tu primera casita tu segunda casita tu edificio de inversión lo que tú quieras también te ayudan con cualquier duda que tenga sobre tu hipoteca si te subió el precio te pueden ayudar a explicarte por qué o arreglarlo y a bajarlo en fin llámala que la llamada es gratuita la información también llámala al 305 8 15 20 03 y mira mi vida lo que te traigo aquí porque hoy yo traigo aquí algo muy especial y es una pizza cubana que tiene tropical cheese una pizza cubana que la puedes probar en los supermercados de miami tengo que ir a miami para comerme esta pizza porque la quiero probar ok quiero probar esta pizza que es para desayunar una pisita una bambina pequeñina y riquísima bueno esta es la pizza de juan juan mi amor la tiene el queso tropical dime algo que es rico en la verdad se bastó va a estar de comprar pizza azucata como piezas como no 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 te quiero la venta rápida de casa para vender un café usado compré la pista cubana la bombina de queso tropical mi amor porque eso nunca tuvo no usted compre la pizza de queso tropical por supuesto que eso blanco cubano que es lo mejor que hay el yogur ya te lo mostré ayer lo tengo aquí ya me lo tomé o sea no te lo puedo mostrar pero yo tengo ahí como cinco le estoy dando a bichichi que le encantan también o sea no tienes pretexto ninguno tenemos que apoyar a los cubanos los business cubanos mi vida porque así también se hace patria como decía nuestra queridísima celia cruz así que usted haga patria aquí en juntas y revueltas apoyando nuestra gente que nos apoya a nosotros y que son cubanos que son republicanos que son libertarios así que vamos para allá para ver las fotos del señor de un vertigo pero te las vamos a mostrar pero tienes que suscribirte agradecer a las doscientas veintiuna personas doscientas treinta personas que aquí nos están acompañando desde muy tempranito vamos a seguir compartiendo tenemos todas todos todos los detalles lo que ha visto y lo que no ha visto en directo con las opiniones de las personas que están ahí en londres estamos haciendo una cobertura de juicio en londres al régimen castrista al banco central no central de cubo correcto y y después viene robertico san martín y después viene dania señores que vienen también como exclusiva usted no sabe quién está vendiendo algo aquí en miami y ustedes conocen quién es pero eso es mucho más adelante vamos a ir compartiendo y dándole a esto juntas y revueltas muéstreme a ese señor apátrido mira cómo lo cogieron mi amor con las manos en la masa literalmente aquí está hombre tico es que él es el puesto después de esto es un predico y la mejor lo mejor de todas esas fotos es que leo está hecho un paparapín y paparapín el leo aquí el hombre mira tiene la foto y ahí arriba dice h&m courts en tribunal service qué fuerte el problema ella me la cara no hay duda es él yo después yo no quiero que él piense de verdad cuando cuando ya cuando se acabe que se acaba muy trontito que después no diga me mandaron esto eran órdenes venía de arriba yo no podía hacer nada porque ese muchacho está reunidos mi amor está súper hundido hasta aquí ya lo tuyo si no tiene vuelta atrás perdóname que no hay que estar ahí a él no se puede pedir ni que se tú sabes que que haga el crossover por decirlo de alguna manera él no tiene solución ya a esta altura de de la vida él está ahí para cubrir me imagino lo del juicio de londres decir muchas mentiras pero se llama ella ahí podemos ver porque es el preferido el título de preferido de la dictadura ahora mismo porque eres un título nada más y además te están usando pues cuando tenga que quemar y tirarte ahí al fuego pues lo van a hacer yo me quedo fría porque ellos se pasan la vida inventando las noticias Ana la verdad es que no tiene mucho sentido que él esté ahí es como a lo mejor es como para decir mira todo lo que estoy diciendo es como para validar no todas las mentiras que va a decir me diciendo él está ahí él sabe de primera mano bueno otra ola también está ahí un vertico hay un vertico cuando se topan y te vas a encontrar como tabolo de la puerta yo me imagino eso eso es como un sueño idéntico se imagina eso señores eso está oye 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 ay dios mío santo alabado alabado señores señores dígan desde donde nos están viendo si alguno de ustedes está en londres díganos que están en londres de dónde están mirando juntas y revueltas queremos saber o queremos saberlo todos estamos unfóricas sí porque señoras hay que disfrutar cada pedacito y cada batalla y ir a la batalla pues con un sentimiento de victoria porque hay que poder decir bueno no han ganado clotito no ha parecido me preocupa cloti cloti cuando las cosas se ponen muy malas con el régimen no aparece ya se desaparece cuando hablamos de juicios y cosas así mira de toronto en el chat está la vida hernández que dice gracias a todos esos que están protestando por nuestro pueblo bendiciones está por flores dice saludos bellas guerreras de la libertad gracias por estalla en el y miranda está el don hed lo desde canarias saluditos dice julio enrique buenos días para las dos chicas más lindas del like de la mañana hay gracias mi vida suki águila saludito dice por favor den like si vamos a dar un like ahí dice dali loki buitres son los castros totalmente mi amor totalmente dalila hernández eduardo hernández dice le llegó el castigo a la dictadura están cagados estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo juan francisco jiménez dice eso es lo que tienen que hacer todos los cubanos libres defender los derechos humanos de los cubanos de dentro de cuba que los dictadores los tienen amordazados y donde quiera que haya un esbirro caerle arriba caerle arriba y avergonzarlo dice juanra abajo la dictadura castrista asesinos y narcoterroristas muerte al comunismo castrista dice damlo hoy facebook no avisó que están en vivo que falta de respeto ellos saben que hoy es el hoy se habla del juicio en londres abajo la dictadura castro canel dice diana rosa que se suscribió gracias diana rosa claro suscríbanse porque si no y aparte recuerden que ahora solamente estamos por nuestro bebé nuestro bebecito de juntas y revueltas así que tienes que suscribirte le utilizas que poner porque no pones una encuesta para a ver si creen que humberto y otra hora se van a encontrar frente a frente o no ay qué fuerte sería eso por favor mira dice francés pero me va a un nivel que tiene este programa las quiero un montón hay gracias mi amor gracias el chef que anda por aquí también buenos días saluditos ahí dice que sacaron a pasear a un vertico a ver si se quiere comprar una ropita un pueblo besito de de pirata señora hoy estamos eufórica hoy no estamos en así como en así porque es que es que estos momentos hay que saborearlo sí con calma mi amor mira está julio enrique gramonte desde san antonio texas está diana rosa desde toronto pablo osoria desde suecio desde suecia yo el daria desde dallas texas oye texas en la casa mi amor presente emilia león dice qué nervios si se encuentran frente a frente o tabola y un bretico en londres o eso sería eso de un bombazo mira que bien mercedes tienes razón dice humberto lópez ha denigrado ofendido acusado y propuesto condenas a casi todos los influencers y líderes de la oposición interpongan un recurso en su contra en londres yo no sé cómo se atreve a salir deberíamos sí acusarlo de algo para que se lo cojan preso ahí mismo en en la interpol deberíamos de todo de demandarlo como es muy vaso en hacer lo mismo esas listas que a ellos les encanta poner no sé porque tú ustedes saben que tengo que hacer listas listas fantasmas lo que lo que hacen tremendo 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 leo está un vertigo ahí cagados están todos cagados y lo mejor que me gusta esto ana es que se ve la cara de todos ellos o sea estamos viendo la cara de estas personas me encanta porque así le pueden caer arriba todas las veces que quieran mira ayer hubo una confusión con el alejandro castro espín y se dijo que alejandro castro espín estaba allí se dijo que este era alejandro castro espín pero no es alejandro mira si puedes decir tú quién es para que poder poner la encuesta pris ok aquí lo tenía en el en el chat no tengo nada abierto hoy porque hoy viene hoy vino si que lo tengo aquí yo te lo comparto está en el chat de de juntas y revueltas aquí está y se corregimos algo invertido pero muchísimas antes se confundieron porque ciertamente cuando lo ves de lejos pues puede ser pero hay que estar como muy atentos para que no justamente no nos pasen una ola que no es no quedar como personas que no sabemos lo que estamos diciendo eso debe ser la prensa en general pero bueno árbol invertido pues nada corrido esta información y dice que bueno exactamente no es alejandro castro espín sino es arísides echev echev echavarría echavarría que es el consejero de prensa de la embajada en los estados unidos anyway otro alto funcionario castrista otro esbirro de la dictadura no entonces pues peor no pero no no era no era alejandro castro espín no creo que no sé si se atreverán tanto a salir ahora mismo a la cúpula directa no sé como parece pero bueno ahí van a ver nadie duda de que de que esté alejandro castro espín ahí ok pero lo que se atrevan a ir saliendo hacia ahora la mazamba así o sea a la calle ahora mismo él no va a salir porque dice bueno algo ahora claro 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 pero que pueden estar ahí sin duda porque están jugando todas las arcas puede estar estar ahí eso no lo dudo que puede estar ahí se dice que ángel castro otro de los hijos de fidel castro también está ahí o sea un hijo de fidel y un hijo de raúl puede ser que para mover influencias para mover dinero para muchas cosas o sea yo no dudo para nada que ellos estén ahí ahora con toda la gente como está y con ese ejemplo maravilloso que ha dado nuestro queridísimo leo ellos yo no creo que se van a atrever viste o sea no creo que se vayan alrededor a salir a la calle ya ahí están los que no pueden evitar salir claro claro que tienen que obligado a estar por eso daba lo claro que es una persona si no está como un abogado oficial si es parte importante de la asesoría y tiene bueno ahí leemos un poquito de su biografía esos terrenos esos campos no de mover todos esos hilos y y tratar de pues nada de poder incluir ahí no es el todo por el todo o sea ahí ahora mismo se están jugando absolutamente todo para la sobrevivencia de poner aquí crees que un bretico y perdón un bretico y otra ola se van a encontrar en la puerta del juicio de londres te imaginas ay te imaginas no no mi amor yo creo yo creo que va a pasar oye alguien estaba preguntando por mis redes mis redes son lius anti esteban búscame en todas partes soy lius anti esteban donde quiera arroba lius anti esteban y me vas a encontrar oye mi vida por aquí hay alguien conectado conectadísimo que ha venido para acá que no tiene que levantarse temprano oye que envidia me da eso vamos a verdad que si ma pausa de unos segunditos y enseguida estamos de regreso con nuestro queridísimo invitado de hoy la estrella del arte cubano roberto san martín mi amor ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La lengua, un látigo, Ana se portó bien, yo me porté un poco peor, pero ahí estuvimos con Robert y con Alicia en la familia Pérez en su canal, en Mariela, ¿qué tal? Robert, yo le estaba comentando a Ana cuando estábamos preparando el show de hoy, le estaba comentando que había algo de lo que yo quería hablar contigo y es que tú has comenzado, o sea, tú fuiste la persona que lidera este movimiento de los artistas, eres el primer artista que hace como una especie de deserción pública y pasas de un bando al otro, o sea, porque hasta ese momento había artistas como Willy Chirino, como Celia Cruz, que eran artistas, o Gloria Estefan, que eran como artistas exiliados, ¿verdad? Y habían artistas como tú, como gente de zona, como Silvio, como Pablo, que eran artistas, digamos que estaban dentro del sistema, ¿no? Unos más defensores, otros menos defensores, pero dentro del sistema. Tú haces un cambio público, que me parece que fue como en el 2007, ¿puede ser? 2007, exactamente, porque fue mi última visita a Cuba, y eso fue, bueno, muchísimas cosas, pero eso fue lo que me hizo hacer el cambio total. Y además, tú haces ese cambio en un momento, en el mejor momento de tu carrera, porque tú habías hecho Habana Blues, eras una estrella internacional, o sea, no hay un cubano sobre la faz de la tierra dentro de Cuba, pero fuera de Cuba tampoco, que no haya visto esa película, que no se haya erizado con esa película, que no haya sentido profundamente esa película, y eras en ese momento la estrella internacional cubana, por excelencia, y en ese momento tú das el salto a la libertad. Exacto, cuando no se usaba además, cuando no era moda, cuando afectaba, porque ahora hacer esto te pone una medalla y te consigue esta residencia en los Estados Unidos. En mi época, no te conseguía nada en los Estados Unidos, ni en ningún lugar, y además te creaba problemas, que fue lo que pasó. Yo pasé de tener todos los días tres o cuatro propuestas de trabajo en Cuba, con directores cubanos y con directores extranjeros, a de pronto, que me siguieron llegando muchas propuestas de trabajo, hasta el 2018, yo estuve recibiendo propuestas de trabajo para trabajar en Cuba. Y ya, y cada vez que yo decía, bueno, sí, pero hablen, a ver si ustedes den mi nombre, y cuando den mi nombre me avisan. Y cada vez que daban mi nombre, aquellos de una forma u otra desaparecían, se caían, no funcionaban. Eso tiene que haber sido duro, porque digamos que por principio...